Buenas a todos chicos y chicas, hoy os traigo la espada y escudo, diréis, ostras, esto no hace nada, es una mierda, para ser claros, pues no, os equivocáis, todas las armas están equilibradas, vale, hay una fórmula de daño en el juego, entre armas, para que no haya una más open que otra, tienen sus ventajas y sus desventajas todas, esta subdivisión en la fórmula es mucho menor que la de división de una maza o de una AGS, por ejemplo. Con lo cual, aunque tenga mil de daños, si estás dividiendo ya el tipo de arma por 5,4, como sería el caso de una maza, o 5,6, vale, la espada y escudo, pensar que lo dividirían por dos o tres, no mucho más, para que estén más o menos equilibradas. Bueno, esta arma, pues te puedes cubrir con ella, es muy, muy recomendable para matar varios, ya que no vas a parar de seguirlo, te mueves con mucha agilidad, tiene muchos golpes, que hace que, claro, ataque por segundo, no tiene mucho ataque básico, pero luego pega muchos impactos, muchos hits de golpe, que eso va sumando, vale, aquí se contaría, las armas rápidas se cuentan por... 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 ataque por segundo, digamos, como la katana. Es un arma que con el escudo puedes stunear también enemigos, cuesta más que una maza, lógicamente, tendrás que darle más impactos con el escudo justo en la cabeza. Eh... y ya os digo, que es muy recomendada para matar varios, yo la utilizo mucho para matar varios, y vamos, no tardo apenas nada. Es mucho más recomendable que una katana contra un varios, porque el varios te... en este momento dado te puedes cubrir con el escudo, pero con una katana, si te tira, te encierra en una esquina y te enviste tres veces, ya te puedes despedir. Igual que con el hacha espada, el hacha espada es en movilidad muy lenta, ¿vale? Es un arma muy manejable, muy rápida y muy ágil, que no os voy a decir que es recomendada para ciertos monstruos, o sea, yo utilizo arma para que según el monstruo vaya a combatir, ¿vale? Pero para esta, sí, Variots es una opción, por ejemplo, muy buena. Bueno, espero que os haya gustado, estudiados bien los combos, que tiene muchos enlaces, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Déu!